¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al escenario de emprendimiento una vez más, a los que ya tuvieron la oportunidad de acompañarnos en otras ponencias. Vamos a continuar con el programa de actividades del día de hoy aquí en el escenario de emprendimiento, en el último día de las actividades de Campus Party 2016. En esta ocasión les vamos a presentar primero un videíto para que se den más o menos una idea de lo que trata esta conferencia, que nos va a hablar acerca de cómo convertir un club de robótica en la empresa de educación tecnológica más grande de México. Entonces les dejo el videíto y ahorita les presento a nuestro invitado. La robótica es un juego, pero también es un juego serio. Me trajo aquí mi papá a Robotics para que tomara una clase de muestra, no, me encantó. Entonces dije, no, yo aquí me quedo y he estado aquí desde que tenía los seis años. Ser robóticos es convivir con muchas personas. Una familia de amigos, sobre todo, que comparten tus mismos intereses. Una de las mayores felicidades de tu vida es descubrir para qué sirves, para qué tienes vocación cuando eres muy joven. Te da una ventaja competitiva impresionante. El hecho de meterse a la robótica los impulsa para desde pequeños llegar mucho más lejos. Cuando yo era muy pequeño no tenía esta posibilidad de que ahora ellos tienen, ¿no? Cuando estoy con los alumnos, pues inyectarles toda la pasión que yo tengo por esto, escucharlos, compartirles lo que sé. Y además estoy abierta a que ellos me enseñen todo lo que saben. Es la oportunidad de que los niños hagan cosas que no imaginaban tal vez cuando llegaron aquí. Toda empresa puede llegar a ser grande, solo necesita su tiempo. Si a mí me lo hubieran dicho hace diez años, quiero dar clases de robótica a niños de seis años, de seis o ocho años, lo hubiera tomado un poco por la locura. Bueno, empezamos enseñando robótica porque teníamos una asociación estudiantil, los tres socios que fundamos, Robotics y yo. Y la asociación estudiantil empezó a crecer muchísimo porque muchos universitarios querían aprender sobre cómo hacer robots y tecnología. Decidimos eventualmente bajar la edad a primaria. De hecho, dimos un verano muy exitoso. Eso era más o menos el 2005. Y en 2006 decidimos ya dedicarnos a esto de tiempo completo y fundar una escuela de robótica, la primera en México, en la que pudieran los niños adquirir todas estas habilidades de tecnología y de autoestima y desarrollo personal. Antes era una pequeña empresa con su gran idea. Ahora inflige mucho en los niños como nosotros su manera de ver la robótica. Eso fue lo que me llamó la atención, la parte de la docencia. Y de repente ese año que yo entré a Robotics tenía pocos grupos. Empecé con cuatro y al final terminé con doce. En los primeros años fuimos probando y teniendo nuestros primeros aciertos y no tan aciertos en cómo enseñar a los niños, cómo hacerlo divertido, cómo jugar con ellos. Ya no se siente como estar en un equipo, sino como estar en una familia. Yo llevo alrededor de diez años aquí. Fui el primer alumno de Robotics, de hecho. Es un sistema muy lúdico, es un sistema muy innovador para enseñar. Rompe con estos esquemas de educación tradicional que había en México. Es una escuela diferente. Buscan que todo sea divertido, que los niños aprendan desde pequeños. Aquí nos divertimos, aprendemos divirtiéndonos. Ves que lo programas y ves que funciona, pues es como un logro. La clave es la diversión. Los alumnos se divierten mucho y creo que es ahí donde aprenden. Me siento privilegiada de conocer a la gente que tuvo el empuje, las agallas de fundar esta empresa. Con tanto empuje y con tantas ganas de ayudar a la gente. Siempre hay un reto a la paciencia, a la vez que a la tenacidad y a la fuerza para atreverse a hacer lo que uno quiere lograr. Y también la gente, la gente que convive contigo y que también está como en el mismo canal, con la misma pasión en la parte de la docencia. Para mí es un orgullo ser parte de Robotics y pues estos 10 años es una alegría y yo creo que sí se merece un sistema. Y que sigamos teniendo fe en que lo que estamos haciendo es precisamente para impulsar e emprender a los alumnos, empoderarnos. A mí me hace sentir como que puedo hacer cosas por el país y que realmente puedo cambiar el mundo. Para mí es como un segundo hogar. A toda la comunidad Robotics muchísimas felicidades por estos primeros 10 años. Me siento muy feliz porque puedo ser parte de estos 10 años. Orgullosamente Robotics. Estas ollas mañan. Quiero felicitar a Robotics por sus 10 años. Felicidades a todos, felicidades a todos los que forman parte de esta comunidad. Felicidades Robotics. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas felicidades. Bueno, pues como pudieron ver en el video, nuestro siguiente participante viene por parte de Robotics. Él es Roberto San Martín, para quien les pido, lo reciban con un fuerte aplauso, por favor. Adelante. Gracias. Bien, pues, bueno. Yo les voy a platicar sobre nuestro proyecto Robotics que empezó hace 10 años como una organización. Pero de hecho empezó hace 15 años. Y, bueno, ahora que cumplimos 10 años, apenas este 30 de mayo, pues yo he estado como pensando mucho sobre qué pasó. Y la verdad me siento pues muy afortunado porque de pronto digo, bueno, ¿cómo es que una asociación estudiantil de hace 15 años, donde éramos solo tres ingenieros en el TEC de Monterrey, y dábamos clases a, pues, igual y a salones de 20 personas, de pronto nos volvimos en una organización que tiene presencia en los 32 estados de la República, que tiene un proyecto en Perú, que tiene presencia en algunos espacios de Silicon Valley, que tiene un convenio en Colombia. Este año estamos dando clase a más o menos 35 mil alumnos en todo el 2016. Y hemos crecido tanto. Y creo que es como una de las cuestiones que todos los emprendedores siempre tenemos, ¿no? Bueno, ¿de qué depende que de pronto las cosas funcionan o que de pronto no? Y ante eso, pues, yo siempre he estado preguntándome si es un tema de azar, ¿no? Si es realmente como tirar los dados y parecería que con los emprendedores siempre está esta cuestión, ¿no? De por qué de pronto sí funciona mi proyecto, por qué de pronto no funciona y cómo puedo incidir en que eso pase. Entonces, les voy a contar un poco desde mi experiencia en Robotics en estos 10 años, pues, nuestros primeros, digamos, nuestros 10, de hecho, nuestras 7 mayores fracasos o nuestros 7 mayores aprendizajes y cómo de alguna forma la suerte o no la suerte nos lo permitió avanzar. De hecho, mi gran síntesis inicial es que principalmente cuando uno emprende, la razón por la que uno lo hace y por lo que todo funciona, y creo que es en un 90% lo que nos ha mantenido vivos 10 años y más como una empresa formal, son las ilusiones y los sueños. Y esas ilusiones y los sueños, de hecho, muchas veces mal fundamentados. O sea, sin importar si esos sueños están bien o mal fundamentados, en nuestro caso, en Robotics, ese ha sido uno de los mayores motores, ¿no? El pensar en qué va a pasar si logro esto, nos ha mantenido mucho tiempo corriendo y cada vez pasando sueños más altos. Y bueno, además de los sueños, pues, un chingo, muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? O sea, el trabajar todas las noches y todos los días y todos los fines de semana y volverte a levantar para tu siguiente sueño, es en un 99% lo que hemos hecho, ¿no? Soñar y trabajar y soñar y trabajar y soñar y trabajar. Digo, y planear y planear y planear. Y, pues, primero les voy a contar las primeras ilusiones, sobre todo las ilusiones, pues, las primeras ilusiones de la ingenuidad financiera, ¿no? Cuando empezamos como una asociación estudiantil, hace 10 años, pues, lo primero que pensábamos como asociación estudiantil, que éramos tres ingenieros en mecatrónica, que los tres, pues, estudiábamos y a la vez teníamos una asociación que cada vez lograba dar cursos más divertidos a otros chavos de ingeniería y que más gente quería tomar cursos, es que pensábamos que era un súper negocio. Y pensábamos que era un súper negocio porque en un semestre, cada uno de nosotros había logrado juntar 3 mil pesos como resultado de las ventas de todo un año, ¿no? Bueno, de todo un semestre de estudiar y de trabajar en la asociación. Entonces, me acuerdo mucho de ese momento, hace ya 10 años, cuando al final del semestre vimos cuánto había en la caja de la asociación, habíamos dado cursos. Bueno, nuestra asociación estudiantil, además, era la única que cobraba en el TEC de Monterrey por ser parte de, ser uno de los socios de la asociación. Dábamos cursos de robótica que la gente pagaba también. Y todo eso lo buscábamos invertir de nuevo en robots y en compra de equipo para esa misma asociación estudiantil. Y cuando al final del semestre nos dimos cuenta que nos quedaban como cerca de, no sé si eran 10 mil o 12 mil pesos, entre 3 personas que estábamos trabajando, dijimos, wow, imagínate, si esto es lo que hemos logrado construir con solo 2 horas de nuestro tiempo, los fines de semana y además 4 horas, ¿qué no podremos hacer? Entonces, esa fue nuestra primera y gran ilusión, que a veces era un poco fantasiosa. Y decidimos, gracias a esa ilusión, vamos a trabajar en hacer una empresa. De hecho, me acuerdo con mucho cariño de nuestra primera junta en 2005, en la que estábamos reunidos en casa de Ricardo, uno de mis 3 socios, y estábamos pensando en qué íbamos a hacer con todas las utilidades que íbamos a tener eventualmente. Entonces decíamos, oh, claro, vamos a poner el 30% de lo que nos dé en un fondo de investigación y luego esto nos lo vamos a repartir. Y esas son las primeras fantasías de cómo iba a funcionar lo que después o ahora es Robotics. Y nos llevó a la incubadora del TEC de Monterrey, que es una incubadora donde básicamente recibíamos terapia, porque no sabíamos qué queríamos hacer. Era como, bueno, nos había ido muy bien como asociación estudiantil. De hecho, éramos la más grande del TEC a nivel sistema, porque teníamos como miembros a personas de ingeniería mecatrónica, de diseño, de economía, de preparatoria. Y teníamos muchas dudas de si dedicarnos a dar clases de robótica en universidad, si dedicarnos a dar clases de robótica a primaria, si diseñar robots. De hecho, empezamos a hacer también una empresa de automatización. Teníamos como 5 opciones de lo que queríamos hacer. Y pues en la incubadora casi casi que eran nuestros psicólogos para ayudarnos a saber en cuál de esas opciones debíamos de invertir nuestro tiempo o no. Y creo que algo muy productivo de eso fue que nos ayudó a centrarnos y decidir que lo que queríamos hacer era empezar a dar clases a niños y a niños en primaria. Y un segundo gran aprendizaje de esas ilusiones es que de pronto fue en este año electoral en el que el PRD estuvo a punto de ganar las elecciones y por casi nada no ganó y terminó ganando el PAN, las elecciones presidenciales. Y hubo varios fondos de inversión que se activaron y decidieron invertir. Y en la incubadora de un minuto a otro nos dieron pues casi casi la noticia de que la siguiente semana venían de un fondo de inversión que querían invertir en los proyectos que estaban en la incubadora. Nos dieron por suerte un como abstract porque bueno, ahora ya 10 años más tarde en el mundo de las startups ya ustedes seguro son los expertos en pitch y en hacer ya ni siquiera un plan de negocios como se hacía antes que tenías que imprimir así como una enciclopedia británica de todos los capítulos sino que ahora es como un pitch con una presentación rápida y ahí como está mucho más organizado. Pero en ese momento pues teníamos una semana para escribir una enciclopedia británica de nuestro proyecto para poder convencer a alguien de la bolsa de valores mexicana para que invirtiera en nuestro proyecto. Por suerte nos dieron así como la receta del resumen ejecutivo y cómo se hacía el resumen ejecutivo y pues sin dormir una semana logramos sacar ese pitch, se llamaría ahora así, esa presentación que duraba como 20 minutos y en la que juntaron a cerca de 10 empresas de todo el TEC y fuimos seleccionados para este primer fondo de inversión que de hecho fue el primer fondo de inversión que invirtió en empresas en México y que invirtió en empresas en forma de riesgo, eso en el 2007. Y bueno, ahí también había muchas ilusiones de lo que imaginábamos iba a pasar, de hecho hoy cuando veo las proyecciones de lo que imaginábamos que iba a pasar en ese año pues estoy completamente consciente de lo ilusorias que eran. Y ahora sé, porque pues imaginábamos que todo iba a funcionar de lujo, ¿no? O sea, aquí íbamos a tener, según nosotros, bueno, ese verano habíamos estado trabajando buscando escuelas para dar clases y habíamos logrado tener 10 escuelas en solo dos meses de buscar escuelas para impartir cursos de robótica. Esto era el año 2006. Entonces, obviamente las ilusiones ahí juegan y dices, bueno, si en un mes logramos vender 10 escuelas y tenemos como 150 alumnos, pues obvio que si ahora tenemos todavía como 11 meses para el siguiente año escolar, pues multiplicábamos 11 meses por 10 escuelas, pues vamos a tener 110 escuelas, 110 escuelas multiplicado por 50 alumnos, pues ya nos da... entonces nos daban unos números de alumnos así exponenciales y luego imaginábamos, ¿no? Bueno, si ahora tenemos grupos de 10 alumnos, a todos les va a gustar nuestro curso y al final, pues, o sea, conforme vayan avanzando los meses van a invitar a sus amigos. Entonces vamos a empezar con 10 y luego van a ser 12, el grupo va a terminar en 15 y pues al siguiente año todos se van a meter a robótica y van a invitar a su amigo que no se metió esa vez. Entonces ahora en vez de 3 mil, pues son 5 mil. Entonces nuestra gráfica de ventas y de alumnos que imaginábamos y creo que es algo que nos pasa a los emprendedores en general, era una exponencial así increíble, ¿no? Íbamos a tener primero 150 alumnos, al siguiente año 1.500, al segundo 10 mil, al segundo 15 mil. Entonces yo ahora veo esas gráficas y digo, maldita sea, ¿qué hice mal? ¿No? Así si en ese momento veíamos que todo iba a ser perfecto. Y bueno, esa misma gráfica es la que presentábamos a los inversionistas, ¿no? Y pues pasó la prueba de la enciclopedia británica, tuvimos la oportunidad de ir a un consejo de administración de este fondo de inversión, que fue una de las experiencias yo creo que más terroríficas y más enriquecedoras para mis socios y yo, porque estos fondos de inversión pues pertenecen a, son los ex dueños de Banamex antes de que lo comprara Citibank. Y pues imagínense a, no sé, como a 20 hombres de 60 años, todos así con canas, en una casa, casi un palacio, con una mesa de caoba inmensa y ellos, o sea, de hecho tuvimos el error o la fortuna de buscarlos un día antes, así como en Google, a ver si encontrábamos el consejo de administración y estaba esta foto así de la mesa y todos así sonrientes con su tacita de café. Y pues fuimos a exponerles, justo esa mañana el papá de mi socio Rick traía, creo que la revista Fortune o Times, que tenían la portada que la robótica era el futuro, entonces la llevamos así como para convencerlos de que la robótica era el futuro. Habíamos practicado esa noche muchísimas veces la presentación porque teníamos una coordinación perfecta de quién guiñaba el ojo, cuando quién le ponía clic, cuando quién volteaba a ver qué cosa. Luego vinieron el momento de las preguntas de estos expertos, que la verdad estábamos como muy nerviosos de qué nos iban a preguntar. Casi todas las preguntas nos fueron muy bien, salvo una, que me acuerdo que hizo uno de estos señores así, que tienen toda la experiencia del mundo. Y me acuerdo mucho que nos voltea y nos dice, bueno, pero a ver, ahí en tu proyección del quinto año, donde dices que vas a tener no sé cuántos alumnos, ¿cuántos? Tengo una pregunta que me preocupa mucho, ¿cuántos profesores esperas tener en ese momento? Y pues la verdad que jamás se nos había ocurrido, si les soy sincero, pensar en cuántos profesores necesitábamos para el quinto año, porque pues Excel hace todo, ¿no? O sea, Excel te multiplica todo, te lo divide, el costo entre esto, por esto, por esto, pues no teníamos idea. Entonces, mientras uno estaba como empezando a inventarse una respuesta, uno estaba aquí con la calculadora, imaginando qué decirle, y pues realmente casi que tiramos un número al aire, o sea, me acuerdo que así con mucha seriedad le dije, como 450. Y se quedó, ah, perfecto, no hay ningún problema, sí, perfecto, todo está muy bien. La verdad, nunca entendimos qué era, creíamos que tal vez era por miedo a un sindicato o algo parecido. Y nos enteramos como una hora después, que nos estuvimos esperando afuera de la sala del consejo, que fuimos la primera organización que aprobó el consejo para una inversión de alto riesgo. Digo, comparadas contra las cifras que se invierten hoy en las empresas, pues era muy chiquita, se invirtió un millón de pesos, pero de hecho, de las ilusiones, que es lo que les comentaba, y de las ilusiones financieras, pues no acaba ahí nuestra historia de la ilusión de esta pirámide de ventas que íbamos a tener, sino que cuando nos dijeron que sí, pues para los que hayan vivido ya un proceso así, se hace lo que se llama un due diligence, en el que pues se redactó el primer contrato para que un fondo de inversión de este tipo pudiera invertir en una empresa. Era la primera vez que se hacía un contrato de tipo SAPI, que tuviera algo que ver con la bolsa de valores para una empresa que pudiera ser promotora de inversión. Y pues no había abogado que supiera nada de eso, entonces íbamos con nuestros amigos abogados y el contrato que nos habían dado los inversionistas, y nos decían, no, no lo firmes. Si lo firmas, casi casi te están explotando, es lo peor que puedes hacer, ve estas condiciones que te ponen de venta y de valor de acciones, está súper riesgoso porque te vas a quedar con el 3% de tu empresa y ellos son el 80% de la empresa. Entonces empezamos, ya que habíamos convencido a nuestros inversionistas de que invirtieran, pues teníamos un temor enorme de si queríamos o no hacer eso, de hecho decidimos en algún punto que no queríamos ya que invirtieran en nosotros, y me acuerdo mucho que fuimos a hablar con la incubadora y que casi nos quería asesinar el director de la incubadora, cuando dijimos, es que se llamaba, se llama Luis Miguel Beristain, aunque ahora ya no es el director de la incubadora, Luis Beristain es que no nos conviene, mira, según nosotros, si nosotros no cobramos un sueldo en los próximos 3 años, aquí en nuestra gráfica donde vamos a tener 10 mil alumnos, pues ve, o sea, es un negociazo, no necesitamos salario por los siguientes 3 años y no hay nada que nos pueda pasar si no lo tenemos, y ve, o sea, en cambio si aceptamos su inversión, pues cuando ellos tengamos la obligación de comprarles su parte, pues de dónde voy a sacar yo los 30 millones que el Excel dice que voy a tener que tener si no tengo nada, dinero para comprarlos, entonces bueno, por suerte nos recomendaron que fuéramos a hablar con el director del fondo, y ahí todos penosos fuimos a hablar con el director del fondo, y lo más chistoso de esto es que la explicación no es nada racional, pues nos convenció completamente, así fuimos todos preocupados de, oye Carlos, pensamos que esto no sé si nos conviene, porque mira, no tenemos dinero, y cómo te vamos a comprar, y aquí dice en el contrato que estamos obligados a comprarte las acciones en la terminación del periodo, bla, 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 y la verdad me gustaría darles una explicación más científica, pero lo que les puedo decir es que nos dio toda la confianza y nos compró completamente, sacó su libro de la bolsa de valores, él había sido director de la bolsa de valores, y nos enseñó los múltiplos y nos dijo, miren, es que ustedes están en este rubro, entonces los múltiplos que usa la bolsa de valores son estos, 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 miren, la verdad, el contrato es para si las cosas salen mal y todo esté bien, si todo sale bien, como su Excel dice, créanme que ustedes van a ser los más felices en comprarnos las acciones y sacarnos a billetazos, pero no se preocupen, estamos invirtiendo más que nada en ustedes, no estamos invirtiendo en realmente pensando financieramente, si no, no ponemos estas condiciones, yo sé que lo que les estoy diciendo suena casi contradictorio, pero la verdad es que nos sedujo, nos conquistó, nos pareció así una persona, un ángel que había llegado a salvarnos, y aparte de los tres socios, nada más fuimos dos a esa junta, porque era la única restricción, que solo podíamos ir dos, y me acuerdo cuando regresamos a contarle al otro socio, oye, pues es que creemos que sí hay que hacerlo, pues era una pena enorme, pero lo mejor de todo es que se lo pudimos transmitir, ¿no? Y le decíamos, oye, es que debes de conocerlo, en verdad, qué tipo tan increíble, entonces nos imaginábamos, y eso de hecho sí tiene algo de real, este, imagínate el valor que nos puede dar tener a este cuate ayudándonos a dirigir la estrategia de nuestra empresa, ¿no? O sea, imagínate las relaciones que el exdirector de la bolsa de valores no tiene para poder saber qué hacer en nuestra organización, y claro, nuestra fantasía iba más allá, ¿no? Nosotros ya nos imaginábamos que íbamos a ir a su casa a jugar golf en la mañana, y que íbamos a montar en caballo, ¿no? E ir a Valle de Bravo juntos, este, y eso no pasó, pero, pese a que eso no pasó, lo que sí fue una maravilla, bueno, diría yo que pasaron dos maravillas, una, hoy estoy convencidísimo que si no hubiéramos aceptado esa inversión de solo un millón de pesos, estaríamos muertos, porque, pues, la verdad es que nuestro Excel no era nada cierto, ¿no? O sea, vamos, teníamos la mejor ilusión de que eso iba a pasar, porque eran nuestras hipótesis de algo que nunca se había probado, nunca se había pensado en ese momento en dar clases en forma privada a escuelas, entonces el outsourcing en escuelas hace 10 años no era común, nunca en robot, íbamos con una escuela a hablar de robótica y se nos quedaban viendo como, ¿de qué? ¿Robótica? Eso a nadie le va a gustar, eso es de tecnología, entonces, nadie, o sea, si no hubiéramos aceptado esa inversión, no, o sea, nuestra idea de sí, por tres años no necesitamos tener salario, yo no creo que hubiera durado dos meses, ¿no? O sea, eventualmente no habríamos tenido ni forma de llegar a la oficina y quién sabe qué habría pasado, entonces habríamos tenido que sacar del cajón otro de los proyectos y ponernos a hacer robots o ponernos a automatizar cosas o conseguir trabajo, entonces realmente en mi caso fue una gran salvación. Y la segunda gran salvación es que en verdad este Carlos Levy, este hombre que les digo que dije, guau, qué tipazo y que nos conquistó, pues no sólo él, sino su equipo que se volvió de inmediato parte de nuestro consejo de administración, nos estuvieron ayudando mes con mes. De entrada teníamos unas mensuales con ellos en las que teníamos que hacer reportes financieros al estilo de la bolsa de valores, que imagínense lo que era eso, entonces teníamos que hacer nuestro plan de trabajo y nuestra junta de consejo y el reporte mensual, y aunque sé que podría sonar mucho papel, de hecho tuvimos que estar auditados financieramente todo este tiempo, pues les puedo decir que fue una inversión extremadamente positiva. O sea, el tener personas con mucha experiencia que nos dijeran qué botón no apretar, nos salvó 25 veces, porque como emprendedores pues siempre decíamos, ya, momento de invertir todo en esto, momento de hacer, y ellos eran, no, 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 a ver, espera, vamos a ver tus números, no, tu rentabilidad, estás calculando mal esto, y digo, para mí fue una clase, yo llevaba las finanzas en ese momento, para mí fue un momento de muchísimo aprendizaje, de hecho me di cuenta que mi primer presupuesto este de la gráfica exponencial, pues yo creía que el IVA me lo quedaba yo, no sabía que el IVA se lo tenía que dar al gobierno, o nunca lo había pensado, entonces de pronto quitar el 16% de todos tus ingresos, pues era quitar, imagínense quitar el 16% de la rentabilidad de su negocio, pues es muchísimo. Entonces realmente, pues como les digo, muchas de las organizaciones, sobre todo en un primer momento, nacen por estos sueños, a veces ilusorios y fantasiosos, y después muchísimo trabajo. Luego ya que superamos esto de la inversión, pues no se acabó el problema, porque apenas vino el desarrollo más real del producto. De hecho me gustaría contarles que el primer año que dimos cursos de robótica, digo, aceptando que la plática era principalmente nuestros primeros fracasos y principales fracasos, pues no funcionó tan bien como imaginábamos, porque si éramos muy buenos nosotros como ingenieros dando clases a otros ingenieros, y éramos divertidos, y sabíamos hacer chistes de ingenieros, y sabíamos cómo hacer que el robot funcionara, y sabíamos cómo trabajar con preparatoria. De hecho contratamos a una pedagoga, a una muy buena pedagoga, y empezamos a trabajar con niños, pero realmente no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, pues nos parábamos de cabeza, hacíamos todo lo que se podía, pero la clase sonaba muy aburrida. Entonces nos pasaba que sí se habían inscrito nuestros 150 niños, pero a los cuatro meses ya no había 150 niños, no se habían multiplicado como imaginábamos, sino que de pronto había 100. E imaginen eso cuando todos sus ingresos dependen de eso, porque todo era extraescolar. De hecho me acuerdo de una escuela en Querétaro, que tenía como 300 alumnos que se metieron en el sabatino, y teníamos allá nuestros instructores que iban hasta Querétaro todos los sábados, y era un problemón porque de pronto a uno se le olvidaba las pilas, entonces habían ido dos horas a Querétaro sin pilas y la clase salía terrible, o uno de ellos se dormía, entonces no llegaban a tiempo. Entonces, ese primer año aprendimos muchísimo sobre cómo realmente bajar a tierra el producto que teníamos. Teníamos oficinas muy chiquitas, de hecho al principio nuestra oficina era el cuarto de la hermana de Ricardo, que se había ido ahí tal a estudiar. Todos estábamos pegados así en una mesita del Costco, y que en la misma mesa trabajábamos Rick y yo con nuestra laptop, y al lado, a un metro, estaba la pedagoga, y al lado estaba Samuel que veía la operación. Y me acuerdo que el problema de muchas tardes era qué hacemos para que los niños se diviertan. Y por suerte empezamos a pensar en cómo jugar con ellos, aunque siempre habíamos intentado jugar, empezamos a jugar con cosas que a ellos les fueran más atractivos. Estaba muy de moda en ese momento un programa que se llamaba Los chicos del barrio, entonces hacíamos metáforas de los chicos del barrio, entonces tienes que ayudar con tu robot a los chicos del barrio, no sé qué, y nos funcionó muy bien. Luego me acuerdo muchísimo que hicimos una prueba con Shrek, porque había un reto en el que los niños con el robot tenían que dibujar un cuadrado o un triángulo, y con eso lograr resolver un reto, y aunque nos funcionaba muy bien, pues no lo veían tan cool. Y cuando eso lo cambiamos por el castillo de Shrek, y ellos tenían que darle la vuelta al castillo de Shrek y salvar a la reina o princesa Fiona, pues se volvió muy exitoso, ¿no? Y todos decían, wow, y se volvió como muy ilusorio, y eso nos dio como una luz de por dónde iba. Y ahí está Yanny, la pedagoga, se fue, nos pidió dos semanas para pensar en el verano, ya para eso nos habíamos mudado al último piso de una casa que está al lado de Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo en la Ciudad de México, y pues ella estuvo pensando en qué hacer en el verano, y cómo hacer que ese verano en verdad fuera exitoso. Yo no sé qué hizo Yanny, no sé cómo se inspiró, si ingirió algún tipo de químico particular, si fue pura inspiración pedagógica, pero regresó con una idea espectacular. Decidió diseñar un verano en el que cada día fuera una experiencia distinta para los alumnos. De hecho, contratamos como tres meses antes del verano a un ingeniero y a un actor de teatro, decidimos ya quitar a los pedagogos ese verano y hacer un actor de teatro, y juntos se pusieron a hacer un guión teatral y a pensar en cómo iba a ser la clase. Estuvieron trabajando como dos semanas en el guión de la clase de cine, que era con la que empezaban los niños, y entonces, no sé, el actor de teatro era una cámara y lo seguía y los niños eran los actores y había una alfombra roja y les aplaudíamos, y ellos tenían que lograr programar al robot para que hiciera una obra de teatro, una película. El segundo día tenía que ver con el espacio, entonces toda la oficina, literalmente, nos poníamos a oscurecer con mantas el salón de clase, colgábamos planetas que habíamos pintado, hacíamos todo para que fuera oscuro, había un día de la selva, entonces bajábamos al jardín, al lado de Miguel Ángel de Quevedo, y cortábamos ramas y las pegábamos en el techo, y hacíamos que eso fuera la selva, los niños cantaban, e hicimos realmente un verano espectacular. Realmente, yo me acuerdo que estacionaba yo mi coche del otro lado del parque, y se escuchaban los gritos de emoción de los niños jugando Robocop, que jugaban fútbol con robots, había un día de taller mecánico donde también les poníamos cumbias, y arreglaban tiliches y no sé cuánto, y era la sensación. Entonces, realmente en ese momento encontramos un producto que funcionaba, pero ahí tampoco termina el problema, es decir, para ese momento habíamos logrado tener un capital, porque teníamos inversionistas, habíamos logrado encontrar un modelo educativo que fuera divertido, porque entonces ya encontrábamos cómo hacer que los niños, en verdad, o sea, no había niño que quisiera llegar tarde, así los papás llegaban preocupados, así, ¿qué haces con mis hijos? Que me presionan para llegar, ¿no? O sea, había niños que no se querían ir, o sea, en verdad fue algo que nunca habíamos visto y habíamos como encontrado el secreto para que nuestros clientes, y eso es algo que aplica a ustedes, para que sus clientes continúen, ¿no? O sea, ¿cuál es ese espacio de valor donde todos ellos realmente están conformes? Pero, entonces ahora decidimos, pues como eso ya funcionó, pues vamos a crecerlo, porque eso funcionó perfecto en nuestro salón único de verano de nuestra oficina, pero cuando luego eso decidimos moverlo a escuelas, a 15 escuelas o a 20 escuelas, o conforme Robotics fue creciendo, porque de pronto teníamos una sucursal que era San Ángel y le decimos abrir la sucursal Norte, que está en Lomas Verdes, y luego la sucursal Santa Fe, y de pronto más y más escuelas, pues la verdad es que una vez que resuelves, las empresas son multidimensionales, entonces tienes que resolver en muchas dimensiones de tu proyecto, no solo es el valor agregado de tu cliente o la situación financiera, sino luego la escalabilidad, y ahí les diría que nos hemos encontrado con un mar de batallas. De hecho a mí me gusta mucho la palabra empresa, que sobre todo en este sentido como antiguo quiere decir como aventura, así como Cristóbal Colón hizo la empresa de ir a las Indias, porque en verdad es que cada que queríamos hacer algo nuevo era una nueva empresa, era una nueva aventura. De hecho siempre cuento que si Robotics fuera un gato, pues ya estaría muerto, porque los gatos tienen siete vidas, y nosotros cada año ha sido un reto nuevo, así de bueno, ahora por qué no tener 20 escuelas, ahora por qué no tener más sucursales, ahora por qué no hacer más salones. Y eso nos ha hecho tener que inventar 25 veces cosas para que funcione, porque claro, es muy fácil cuando tú das el curso o cuando tienes a dos personas que trabajaron cuatro meses tiempo completo para hacer un guión teatral, pero eso no es rentable. Entonces, si ahora quieres que eso pase con mil personas, y ahora necesitas tener a, no sé, a 30 instructores en un primer momento, pues, ¿de dónde capacitas esos instructores? De pronto, ahora tu gran problema es cómo capacitas al personal, y cómo empiezas a hacer procesos de personal para poder replicar lo que estás haciendo. Pero claro, si antes lo hacías para un verano de 40 niños, y ahora lo estás pensando para mil personas, pues ahora, si vas a comprar el material, pues ya no lo puedes hacer en un día. Ni puedes poner a la empresa a pegar las ramitas, tienes que hacer un pronóstico, porque eso toma un mes. Entonces, empezamos a hacer pronósticos de materiales. Luego, pues claro, cuando lo hicimos la primera vez, había un nivel. Pero esos alumnos que ya acabaron el nivel, pues ahora van al nivel 2, y los que ya acabaron el nivel 2, el nivel 3. Entonces, cuando de pronto tienes seis niveles, con rutas de material distintas, con materiales distintos, con retos distintos, con pistas distintos, con canciones distintos. Entonces, la administración y las matrices de los materiales, la logística de las maletas, el costeo del material, el pronóstico de todo lo que iba a pasar. Luego, la calidad de los instructores. Los primeros años nos pasaba que, claro, consigues a ellos dos, que son buenísimos instructores, y está genial. Pero de pronto, ¿cómo le haces para que los 10, o los 20, o los 30, den la misma clase? Y teníamos muy bien pensados los juegos, o qué iban a hacer los niños. Pero luego, si uno de ellos se llamaba, o como eran estudiantes, de pronto se iban de intercambio, pues teníamos un problema enorme, ¿no? Porque entonces, ¿en qué exactamente se había quedado uno de los 50 grupos, o uno de los 80 grupos, para que un profesor pudiera completamente seguir la línea en caso de que eso faltara? Entonces, les podría hablar por horas de todos los batallas interminables que administrativamente tuvimos que ir resolviendo para ir limando todo eso. Cientos de juntas, sin duda, pero algunas juntas para, por ejemplo, estandarizar todo el plan educativo, y decidir cuál iba a ser la columna vertebral por la que iba a verse hasta qué parte del robot se va a ver en el nivel 1, hasta qué parte del nivel 2, hasta qué parte del nivel 3, qué queremos aprender en esto, cuáles van a ser las temáticas, cuál va a ser el costo, cuál va a ser la fecha. Entonces, hay un tema de estandarización en la escalabilidad, que muchas veces es invisible. Antes, cuando estaba yo en fotos así, yo decía, no, que nadie me escuche. Porque si alguien sabe cómo le hago, o si alguien viene a este mercado, de inmediato va a entender todo. Ahora sé que escalar cuesta muchísimo tiempo, bueno, o en nuestra experiencia ha costado mucho tiempo, porque es muy distinta una organización para una sucursal, que una para 60 escuelas, que una para 3 estados de la república, y de ahí, que de hecho me gustaría contarles, bueno, cuál fue nuestro mayor reto, y diría yo, como el iceberg, que este barco que de alguna forma es Robotics, pues casi derrumba. Eso sucedió en el 2013, creo, o 2012, 2012. Y es que habíamos tomado una decisión muy importante de dividir la organización, o sea, éramos una organización de 100 personas, en las que yo gestionaba a 98, y uno de mis socios gestionaba a 1, y éramos, no había director general, éramos mitad y mitad, mitad director general 1, y mitad director general 2. Y había mucha presión del consejo de administración porque se estableciera 1. Y decidimos que para que no fuera tan injusto, reorganizar a la empresa en dos cosas, en el back office y el front office. El back office era una cosa imaginaria, en el que yo me iba a encargar de hacer el corporativo. Entonces yo iba a hacer todos los planes de mercado, de operación, comerciales, y el front office los iba a operar. Entonces ellos se iban a encargar de operar, y de que todo funcionara bien, y yo me iba a encargar de pensar. Y la verdad es que no pasaba, no funcionábamos bien, porque yo no planeaba lo que ellos querían hacer, y ellos no hacían lo que yo pensaba que debían hacer. Y además teníamos una gran presión, porque teníamos a dos gerentes que habían hecho un gran trabajo, y que queríamos crecer, porque ellos querían crecer, y querían verse en el futuro, y queríamos pagarles más. Teníamos tres sucursales, y nos sentíamos muy presionados a crecer, pues como emprendedores, y para poderles dar un mejor trabajo a ellos. Entonces hicimos un proyecto para crecer de tres sucursales a cinco sucursales. Y era una forma en la que subirles el salario, pues ya no se veía tan mal, porque íbamos a subir las ventas, porque todas estas ilusiones iban a ver increíbles, íbamos a tener ahora cinco sucursales en vez de solo tres. Hicimos una proyección de cuánto se iba a vender, y aparentemente todo funcionaba perfecto. Teníamos ese fondo de ahorro en el banco, por lo que podíamos usarlo para invertir, y para más sucursales. Claro que cometimos varios errores que ahora entiendo. Por ejemplo, negociamos el salario antes de los resultados. Entonces dijimos, ah, como ahora eres responsable de más, porque ahora ya no eres gerente de una zona, de una sucursal, sino de dos, o de tres, pues de una vez te voy a pagar más. Y claro que como ahora somos una gran organización que va a tener cinco sucursales, ahora necesitamos un departamento de recursos humanos, pero es que también para el pobre de material va a tener que hacer más trabajo. Entonces también vamos a subir el salario. No, pues es que los coordinadores ahora necesitamos que sean más profesionales. Ah, bueno, también hay que subir aquí este salario. Entonces por todos lados nos hicimos de un gran corporativo para soportar estas cinco grandes sucursales que iban a funcionar increíblemente, de acuerdo a nuestro plan de ventas. Y pues lamentablemente no pasó ese plan de ventas. No solamente en las nuevas sucursales, sino en las viejas. Llegamos ahora al 70% de nuestra meta de ventas. Y con eso estábamos en números hiperrojos. Porque el flujo de la empresa se volvía negativo en todo, porque ninguna de las sucursales, había unas que sí eran rentables, pero ninguna alcanzaba a sustituir con su rentabilidad la pérdida de las que no eran rentables. Entonces de un momento en otro, y aparte lo peor es que no nos dimos cuenta cuando eso pasó. Porque muchas escuelas nos hacían anticipos de un semestre, o muchos papás pagaban en forma semestral. Entonces, aunque en septiembre inició esa crisis, pues casi que hasta diciembre nos dimos cuenta de que teníamos un flujo negativísimo. Y me acuerdo mucho de ese momento, de muchísimo estrés de nuestra existencia, porque estábamos con el consejo de administración viendo los números, y empezando a calcular más o menos cuál era el flujo. Y había como dos posibilidades. Una era que convenciéramos a los inversionistas de que invirtieran un poquito más, y que se nos diera tiempo para poder abonar más ventas y recuperar todo eso de flujo. Y lo otro, que es lo que de hecho pasó, es que nos dijeran que no. Y ellos nos dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo, ustedes prometieron este plan de trabajo en el que esto iba a salir bien, y tenían el flujo de efectivo, y pensamos que no sería correcto dar más, en este momento, más inversión. Así que, hagan lo que tengan que hacer, tienen una semana para que nos volvamos a ver. De hecho, queremos que ya haya un director general, y ustedes vean qué hacen, pero tienen que arreglarlo así, como así. Y bueno, justo mi otro socio se había casado, o estaba por casarse, entonces teníamos, en verdad, grandes líos, porque, digo, fue una boda hermosa, pero ustedes saben que casarse implica una gran cantidad de energía, y de decisiones de vida. Eventualmente, y con todo un proceso de consultoría, me eligieron como director general, y me tocó hacer todo un downsizing, o sea, de pronto, de las cinco sucursales que habíamos abierto, tuvimos que cerrar dos, esperar a que acabara el semestre, tuvimos que renegociar salarios, posiciones de trabajo, y ahora una organización en la que todo el mundo ganaba un 20% más de ventas que no existían, y que no les podíamos ahora descontar el salario. Entonces, teníamos que inventarnos 25 cosas, fue una época de muchísima creatividad, inventamos un reto para los niños inventores, que nos permitió financiar parte de nuestra deuda, y nos permitió realmente lograr resolver las cosas, pero nos hicimos de un pasivo enorme, finalmente, o sea, con todo y que hicimos recortes y recortes y recortes, empezamos a diferir el pago de impuestos, se nos atrasábamos con una cosa y con otra, pedimos permiso para que nosotros pusiéramos dinero prestado, entonces nosotros pedíamos a familiares dinero para prestarlo, convencimos al fondo de que prestara otro poquito de dinero, en más o menos, o sea, nos costó más o menos uno o dos años, como un año y medio, poder nivelarnos financieramente de lo que estábamos pasando, de tener una empresa súper próspera, que crecía a tasas del 60% anual en ventas, de pronto tuvimos ese hoyo financiero que dos años nos mató, o sea, no nos mató en el sentido literal de la palabra, pero sí el flujo, pues que no era nada alentador. De ahí, pues, por suerte pasó algo increíble, y es que, pues, muchas veces como emprendedores, nosotros estamos pendientes de lo que está pasando en todos lados, lo que está pasando con los clientes y lo que está pasando en bodega y en finanzas y en producción y en las juntas, y ahora qué gerente se peleó con cuál, y ahora qué pasó con todo. En ese momento éramos 150 personas y después del downsizing éramos ya solo 100. y, pues, no me di cuenta de algo que fue todavía más increíble, y es que a la vez, durante todo este proceso, empezaron a germinar muchísimos de los esfuerzos educativos que habíamos hecho en un inicio. Y empezamos a tener ya en forma muy constante a muchos alumnos, que ahora llamamos la generación Robotics, que empezaron a salir en medios. Empezamos a tener a muchos alumnos que constantemente ganaban en competencias nacionales, en competencias internacionales, aunque realmente es algo que pasó desde el 2008, cuando nuestros primeros alumnos ganaron en algunas competencias nacionales, y en 2009 fuimos a Taiwán, y por ahí desde el 2010 fuimos a San Luis, Missouri, a una competencia internacional. Realmente es hasta 2013 que Robotics se volvió muy popular, porque algunos alumnos, de hecho por aquí está Pepe, que es uno de tres alumnos que fueron a la NASA ese año, y ganaron el segundo lugar en una competencia internacional. Y eso, realmente, aunado con todos estos alumnos que fueron cada año abonando, fueron como el germinado que necesitábamos. O sea, porque, pues, por un lado está el producto que tú haces, y por el cual te matas para generar, pero luego está todo el problema administrativo, para sostener las ventas, la escalabilidad, la administración, y que la organización siga creciendo. Y esas, todas esas fuerzas caminan en paralelo para que eso pase. Entonces, de pronto, empezamos a recibir, después de cinco años, todo lo que habíamos sembrado en estos alumnos. Pepe, cuando ganó, tenía como siete años que hacía robótica con nosotros, por ejemplo. Pero, al siguiente año, fueron más alumnos, y volvieron a ganar el segundo lugar, y el primero lugar. Después, una alumna mexicana fue a Xochitl, Rusia. O sea, hace poco, todavía el año pasado, tuvimos alumnos que fueron a Catar, a concursar, y nos fue muy bien. De hecho, el 2014 fue un año en eso como muy expansivo. Yo di una charla TEDx, que me fue muy bien, por suerte, y eso me permitió empezar a hacer muchísimas relaciones públicas de la organización, y empezar como a poder contar nuestra historia, para poder convencer a más personas de por qué es importante hacer robótica para niños. Porque, independientemente de nuestro lado oscuro administrativo, pues también hay todo un lado increíble del desarrollo que hemos logrado generar. Y, bueno, eso ha generado que hoy Robotics sea una empresa muy próspera. Quisiera contarles una última batalla que tuve, y fue que, gracias a esa charla TEDx, decidí, bueno, conocí al embajador de Singularity University, que no sé si conozcan a esta organización, que es una especie de universidad que busca emprendedores que quieran hacer impacto social, y que nos meten a Silicon Valley por 10 semanas a estudiar en tecnologías exponenciales, y pensar cómo resolver los desafíos sociales de los siguientes 20 años, y cómo usar las tecnologías para ello. Y, bueno, aunque era muy difícil, tenía ya un gran equipo de nuevos gerentes, que estaban posicionados para ayudarnos a que la empresa creciera muchísimo. Cada uno, habíamos decidido que iba a tomar una especialidad de la organización, entonces uno iba a dedicarse de la operación, otro al área comercial, otro al área de administrativa, de hecho por aquí está uno de ellos, que estuvo en ese momento en el área de operaciones, y decidí irme a Singularity University 10 semanas. ¿Qué puede hacer irse 10 semanas? Y, pues me fui 10 semanas, todos los sábados tenía ahí mis, me levantaba muy temprano, intentaba tener mis juntas virtuales con ellos, tenían Google Drive un sistema para ir sabiendo qué pendientes faltaban o no, empecé a usar Rike para ver cómo iba todo desde la distancia, y, pues, la verdad es que cuando regresé, pues había una nueva aventura, o un gran nuevo reto, porque teníamos una situación un poco más difícil de lo que yo imaginaba, y es que cuando regresé, pues de nuevo teníamos, íbamos mucho mejor, o sea, no fue una crisis tan grande como las otras, pero sí había varios problemas internos, entonces de pronto un gerente no se hablaba con otro, había uno que ya no soportaba al otro, en el área comercial no tenían bien claro el listado de en qué escuelas estábamos, de pronto no teníamos tantos alumnos como necesitábamos, entonces llegamos a una crisis nuevamente de números rojos y rentabilidad, porque, pues, quizá me sobreconfíe en ese momento, y dije, ah, pues es momento de pensar exponencialmente. Sin embargo, algo que les quiero compartir, y que tampoco tengo una solución científica, pero mi mayor aprendizaje de Singularity, y me siento muy raro de decirlo, casi que llamaría fe, pero creo que una mejor palabra es la confianza, porque hay algo que pasa cuando estás trabajando 10 semanas como loco, desvelándote hasta la madrugada, escuchando pláticas, desbordado de pasión, pensando cómo resolver las cosas, pero empiezas a generar una gran confianza en que puedes, y en que puedes encontrar soluciones para las cosas que te plantees, entonces, pese a que fue un problema inmenso, estoy muy contento de lo que pasó, porque a partir de eso regresé, y pinté mi cuarto, uno de los cuartos de mi departamento estaba vacío, entonces lo pinté de esta pintura para que sea pizarrón, y me encerré, decidí que iba a ser un think tank, y entonces decidí no irme de ese cuarto hasta tener al menos 7 soluciones para resolver el problema financiero que teníamos, entonces decidí, bueno, pues, ¿qué hago? Pero tengo que encontrar, no sé cómo, 7 formas de resolver esto, porque aparte era agosto, y ya empezaban las clases en septiembre, y teníamos que lograr resolverlo, y entonces hicimos muchas cosas, o sea, decidimos abrir franquicias, decidimos empezar un curso de emprendimiento, porque ya teniendo el mercado de las escuelas, podíamos duplicar con ese mismo mercado las ventas, decidí hacer una estrategia financiera, decidí pensar, bueno, cómo este know-how que hemos generado, podemos compartirlo con más personas, entonces decidí acercarme a gobierno, para ver qué podíamos hacer, y si podíamos hacer alguna cosa con gobierno, de hecho eso generó, quisiéramos una alianza con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un proyecto que tal vez conozcan, que se llama Puntos México Conectado, que hoy da robótica gratuita en todo México, con nuestro modelo educativo, y digamos que a partir de este como mapeo exhaustivo, también tuvimos muchas juntas en ese salón, unas para el modelo educativo, y pensar cómo bajábamos los costos, para pensar cómo podíamos mejorar la satisfacción de los alumnos, para pensar en cómo mejorar nuestro evento anual, que se llama el Robotics Fair, que es un evento que acaba de ser apenas hace un mes, al que van muchos niños para hacer robótica, y ponentes también, y bueno, o sea, aprendí muchísimo de que en las tempestades como esas, también son momentos de muchísima productividad, de hecho gracias a esa última crisis, o a ese último iceberg, pudimos empezar a ver a Robotics, no sólo como una organización de tres sucursales, y 65 escuelas rodeándolo, sino como algo que podíamos ver un sistema, entonces empezamos a hacer, o casi me he dedicado los últimos dos años, a pensar cómo poderlo escalar globalmente, tal vez es un efecto de Singularity, porque ellos tienen la meta de llegar a, siempre que cualquier proyecto, llegue a mil millones de personas, y yo me sentía muy mal, así como, yo nada más tengo tres mil, y ellos hablan de mil millones de personas, pero pensando en cómo salirme a escalarlo, 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 la verdad es que hemos ido muy bien, o sea, de los más o menos 5 mil alumnos, que atendíamos al año en 2014, no, sí, en 2014 tuvimos cerca de 15 mil, el año pasado, el 2015, 15 mil para mí es un súper buen número, porque es más de la mitad de los científicos e investigadores en todo México, este año tenemos proyectados que vamos a tener cerca de 35 mil alumnos, y estamos empezando un proyecto para crecer ya también en todo Perú, en todo Colombia, y cómo aprovechar la comunidad hispana de Silicon Valley, y de alrededores también en robótica, entonces ha sido un año de mucho crecimiento, creo que estamos en nuestros, ahora que llevamos 10 años, yo siento que apenas estamos como llegando al inicio de un nuevo gran espacio, donde podemos hacer muchos proyectos mucho más creativos, con muchísimo más crecimiento, con personal que tiene un desarrollo inmenso, y pues realmente me siento muy muy satisfecho de eso, entonces, pues desde mi experiencia, y es un poco lo que quería compartirles, cuando pienso yo en, bueno, ¿cómo pasó esto de que de ser una asociación estudiantil de tan solo 20 alumnos, 20 ingenieros, ahora seamos un movimiento educativo que está en todo México, y que tiene alianzas con fundación telefónica en toda Latinoamérica, creo que uno también puede moldear la suerte, y de hecho ahora que fui a San Francisco me compré este dado, que siempre me acompaña, y tengo uno así en mi escritorio, y uno en mi mochila, porque es un dado muy especial, y es como el dado que yo le recomiendo a cualquier emprendedor que tenga, cuando piense en la suerte, porque no importa cuando lo lance, siempre cae el mismo número, siempre cae el 6, no importa lo que lance, y tiene todos los números, pero está muy bien cargado, y es que creo que es lo que nosotros como emprendedores hacemos, porque ustedes como emprendedores, cuando deciden invertir en algo, no solo se están lanzando al bungee, así como al no sé qué va a pasar, están decidiendo trabajar ahí, no sé si 6 horas al día, 8 horas al día, 12 horas al día, cuando están dormidos están pensando en cómo hacerlo, eso no es inocuo, ustedes están moviendo el plato para que caiga el número que ustedes quieren, ustedes tienen toda la capacidad para ustedes provocar lo que ustedes quieren, tienen toda la posibilidad para mapear, para platicar con más personas, para hacer pruebas, para prototipar, para equivocarse, para conseguir financiamiento, y ustedes están moviendo todas esas variables, entonces sí, sí existe la suerte, y yo me siento extremadamente beneficiado, porque creo que me siento casi como en un milagro de lo que hemos logrado hacer, pero sí creo que lo que nos pasó a nosotros, les puede pasar a ustedes en cualquier proyecto que emprendan, porque ustedes cargan la suerte, y ustedes deciden, o pueden decidir e incidir muy fuertemente en lo que pueda pasar, entonces, muchas gracias, esa es nuestra historia, y espero que carguen los dados para todos sus proyectos emprendedores. Wow, increíble, muchísimas gracias Roberto por tu plática, antes de que te despidas, no sé si alguien de aquí del público quiera hacerle alguna pregunta, sí, adelante. ¿Qué sentiste cuando ya te había dado resultado lo que tanto habías anhelado? Pues, es que, ¿sabes qué pasó? Que muchos años, cuando empecé, les decía que, cuando yo pienso en robotics, digo, bueno, lo que más nos ha mantenido en popa, son las ilusiones, ¿no? Entonces, creo que somos muy, yo he sido muy soñador, entonces, creo que algo que a veces me ha faltado, es darme cuenta que las cosas funcionan, ¿no? Porque cuando funcionaba yo decía, ay, pero ¿cómo? Si no funcionó, si nada más tengo 10 alumnos y yo quería 200, ¿no? ¿Cómo? Si no ha funcionado, si tengo 200 alumnos, pero yo quiero 500. Y lo que pasó, es que muchas veces cuando había resultados financieros pequeños, no los usamos, nunca dijimos, ah, perfecto, sobraron 200 mil pesos, vamos a hacer una fiesta, no, ¿no? O sea, decíamos, ah, pues, hay que comprar 20 kits de robótica, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, entonces, pues, nunca vimos, o sea, en 10 años, he visto el resultado, en muchísimas formas, pero ha sido sobre todo en desarrollo, ha sido en lograr llegar a más espacios como este, en lograr llegar a más niños, en lograr tener un equipo más grande, mejor preparado, ese es un reto inmenso, o sea, ahora que hemos crecido de 5 mil alumnos a 30 mil, pues, de pronto, también el personal que tú estimas y quieres, también tiene que, requiere otro chip, ¿no? Porque ahora tiene que trabajar bajo una mentalidad de mucha mayor exigencia, con muchísimas habilidades que tal vez ya no tiene, y ahí tienes que jalar la cuerda entre exigir, capacitar, a veces sustituir, proponer, entonces, bueno, me siento súper contento de ver los resultados que van pasando, me siento extremadamente contento, mi proyecto de vida es generar más proyectos, entonces, yo me siento como muy, o sea, yo sí creo que el gran beneficio de esto es que ahora tengo una gran facilidad para hacer nuevos proyectos, gracias a lo que ahora hemos logrado. aquí tenemos otra pregunta, Roberto, me puedes platicar, bueno, nos puedes platicar sobre el reto de manejar a tu personal, cómo conseguir, creo que es más que tu metodología y todo esto que ya está establecido, cómo manejas tú al personal y cómo lo haces llegar a ti, a la gente correcta, en el puesto correcto, y cómo te deshaces de ellos cuando ya no tienen que estar contigo, cómo los mantienes motivados, todo este rollo. Yo creo que el reto del personal es el reto, cuando estamos hablando de una organización, sin embargo, es un reto tan grande que requeriría muchas más pláticas, creo que de entrada también, cada momento de la organización requiere organizaciones distintas, cuando estábamos en un escritorio de Costco, trabajando cuatro socios, pues era una comunidad completamente creativa, innovadora, casi comíamos juntos de la comida de la mamá de Rick, y esa organización es muy distinta a la que pasó cuatro años después, cuando ya empezaba a haber gerentes y sucursales, aunque todavía teníamos un poco de ese pedazo emprendedor, que es mucho más emocional, entonces que si te da miedo decirle al gerente que no te gustó su presentación, porque va a salir sus emociones, y como que te sientes un poco apenado, y ahora que queremos brincar a espacios de mayor crecimiento nacional e internacional, pues de pronto te vuelves aparentemente un poco más frío, así hasta lo he platicado con mi terapeuta, así de, ay es que no me gusta tener que decir esto, no Roberto, te tienes que enojar en la junta de mañana, está bien, entonces voy preparado, así de, está bien, me voy a enojar, casi casi pongo mi timer, así de, por 20 minutos los voy a ver mal, porque esto no me gustó, creo que es un reto muy fuerte, o sea, porque tienes que tener un equilibrio, pero bueno, en el momento en el que estamos hoy, como Robotics, porque hemos tenido distintas fases en 10 años, pues estamos, ahora tenemos una consultora que nos ayudó en 6 meses, a tener planes de trabajo muy bien, muy bien planteados, tenemos indicadores, tenemos metas, tenemos juntas semanales de seguimiento directivo, más juntas de seguimiento operativo, estamos teniendo muy buenos resultados a partir de esto, pero sé que es algo que si yo hubiera hecho hace 4 años, nos habría resultado muy distinto, creo que, más bien tienen que ser ustedes muy sensibles, para persuadir lo que necesite su empresa, o sea, yo hay momentos en los que he hecho juntas para pegar post-its de colores, y dibujar los logos de los departamentos, y he tenido que hacer juntas para convencer a los gerentes de zona, que dejen de ser gerentes de zona y se transformen en algo más, he tenido que jalar las riendas para que alguien, o de resultados, o decida dimitir, pero creo que más bien se vuelven ustedes como estrategas, para lograr que las cosas pasen. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de terminar? Sí, adelante. Bueno, antes que nada, quiero felicitarte por trabajar con la juventud de México, enfocándolos a una posible profesión, y alejándolos de los vicios, y la pregunta del reto es, ¿cómo llegar a los niños de bajos recursos, que están más propensos a tomar una mala decisión, que no se vayan por el camino de los vicios, y que digan a los niños que en verdad quieren hacer una profesión? A lo mejor tú tienes manera de llegar a los niños, y creo que estás poniendo tu granito de arena para cambiar México. Gracias. Pues, en nuestra experiencia ha sido muy útil, pero no quisiera dependerte solo de lo que yo hago, pero bueno, en nuestro proyecto ha sido muy útil hacer colaboraciones, tanto con otras fundaciones, como con gobierno. Entonces, por ejemplo, con Fundación Telefónica México, este verano vamos a atender a, creo que a 450 niños, en escuelas de verano en la Ciudad de México, en comunidades con alguna marginación social, en las escuelas que presentan más marginación de la Ciudad de México. También con gobierno, pues tenemos este programa, Puntos Medio Conectado, que da robótica gratuita en los 32 estados, y tenemos casos de éxito muy bonitos, de chavos que tal vez estaban en bandas, o que estaban en espacios, pues los puntos medio conectados están colocados en espacios de cierta marginación social, en los polígonos de lucha de la violencia y la delincuencia, y bueno, hemos encontrado resultados increíbles de poder motivar a los niños, que esto no lo platiqué tanto hoy, pero es como el lado de todo lo que hace Robotics, que genera valor, y creo que sí Robotics, y en general conectar a los niños con su desarrollo emocional y la tecnología, los empodera mucho. Entonces generamos chavos que tienen muchos proyectos, tenemos chavos que quieren arreglar el mundo, porque tienen ahora cómo hacer algo que ayuda, que en su comunidad no haya inundaciones, o hace poco llevamos a un chavo de Puntos Medio conectado, un viaje a Silicon Valley, que hacemos en julio, y después de eso fue el lanzamiento del Morelos 3, y después de eso hace poco me enteré que acaba de ganar un jacatón de la NASA, y hizo una app en la que tiene un dron que va a ayudar a la agricultura, entonces hemos visto que realmente incentivar el cerebro y el desarrollo emocional, sobre todo de los niños, es un gran motor que los cambia de por vida, creemos. Y bueno, esa es una forma, Robotics es un camino y nos ha ido increíble, seguro, yo estoy seguro que si hacen karate, como en Karate Kid, también pueden tener un cambio profundísimo, o a través de las artes también es posible, a nosotros nos parece que la robótica y la tecnología es un camino excepcional, porque los conecta también con un camino productivo, y un camino de vida y de trabajo, pero bueno, creo que esa sería mi mejor solución. Muchas gracias. Por último, para concluir esta charla, vamos a invitar a Anaí Flores, que viene de Posible, para platicar un poquito de este proyecto, adelante Anaí. Gracias, gracias Roberto por la charla, si alguno de ustedes vio esta charla en el programa, habrá visto que decía Posible nada más, y eso era porque no enviamos a tiempo la confirmación de Roberto, este espacio originalmente nos lo dieron a Posible, ¿alguno de ustedes conoce lo que hacemos en Posible? Bien, para los que no, Posible es un programa nacional de apoyo a emprendedores, nosotros lo que buscamos es justamente apoyar, apoyar las ideas de alto impacto, como la de Roberto, esa no pasó por Posible, porque fue hace 10 años, y Posible tiene apenas 4, pero justo por eso lo invitamos a dar esta charla, más allá de presentarles el programa, es lo que ustedes, lo que deseábamos transmitir, un caso, no nos gusta llamarlo solo de éxito, porque en realidad, el emprendimiento es así, y ustedes lo saben, ¿alguno de ustedes ya emprende? ¿Quiere emprender? ¿Tiene una idea? ¿La idea del millón? Bueno, en Posible tenemos una convocatoria anual, para apoyar esas ideas, ahorita está cerrada, no les quiero hablar tanto de la convocatoria, pero los invito a que visiten las plataformas que tenemos, que son de forma gratuita, para apoyar sus ideas de negocio, tenemos una plataforma en línea, de cursos para emprendedores, desde cómo aterricen sus ideas, hasta cómo puedan establecer su negocio, hace rato platicaba con Roberto, y le decía que, digo, yo hace 10 años no estaba en el ecosistema, pero que supongo que hace 10 años no había, ese tipo de herramientas, ahora con gusto vengo a invitarlos, aquí entren a Posible, posible.org.mx, posibleplus.mx, que es nuestra plataforma de cursos en línea, y Posible Links, si alguno de ustedes desea trabajar en una startup, colaborar con una startup, o tiene una, y tiene vacantes, busca socios, colaboradores, entren a posiblilinks.com, entren al ecosistema, es la única forma en la que ustedes pueden encontrar todas las oportunidades que hay, gratuitas, de capacitarse, de crecer en el ecosistema, y de eventualmente estar ustedes de este lado, compartiendo su experiencia con los demás. Muchas gracias Roberto por aprovechar el espacio, por acompañarnos, y pues a Campus por darnos el espacio. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias Anaí, muchas gracias Roberto, por haber participado aquí en Campus, y bueno, con esto concluimos la participación de Roberto, y en breve seguiremos con el programa de Campus, para esta última noche de actividades, de Campus Party 2016, con el debate, Future of...